No, no lo puedo creer. Estoy en Bogotá. Esto que estás viendo es el set, una partecita de Betty, la fea, y me dijeron que al estar registrado en Ecomoda, tengo el plus quizás de tener una sorpresita. No lo sé, no sé absolutamente nada. ¿Cuál sería la sorpresita? Hablar con los protagonistas. Estoy buscando a Betty por algún lado, pero no. ¡Me vuelvo loco! ¡Betty, Nico! ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡Qué placer! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Mario. Un gusto. Igualmente. Quiero que me regales la risa, ¿se puede? ¿Por qué? ¿Pero que me regales la risa? ¿Por qué? No. ¡No. ¡O! ¡aje! ¡Gracias!